¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Ah, esa fue la imagen de ese, permítanme un segundito. Ahí está. Ahora sí, disculpen ustedes. ¿Cómo están, banda? Sean bienvenidos a otro episodio de Metroid. Vamos a estar aquí jugando ya de los últimos momentos de esta serie, de los últimos episodios. Yo creo que este va a ser el penúltimo, quizás el antepenúltimo stream. Vamos a estar ahorita, a ver cuál es el nuestro, según yo es este. Según yo es este de acá. Vamos a estar yendo a recolectar algunas cosas que nos han faltado y yo antes de ir a pelearnos contra el Omega Pirate, que es como que la pelea famosa más difícil del juego, aunque realmente no lo es tanto por como estamos ya leveleados, por así decirlo. Pero bueno, pues sí, va a haber mucho backtracking en este episodio, banda. Entonces, pues ahí está ese, él los va a estar atendiendo en el chat. Entonces, pues adelante. Está bien, banda. Pues, banda, muchísimas gracias por estar aquí. Otra vez se fue la imagen. ¿Otra vez se fue? Sí. No sé por qué se te está yendo la imagen. ¿Quién sabe? Pero ya. We're back. Ok, pues muchas gracias, banda, por estar aquí. Ojalá podamos avanzar bien el día de hoy. Ok, estamos bien. Hace cinco minutos, este Fire 001 se resuscribió tier 1 por 30 mesotes. Muchas gracias. Que dice Nice. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Vargas 19 se resuscribió vía Prime por 17 mesotes. Muchas gracias. Y Kion Nator se acaba de suscribir vía Prime. Muchas gracias también. Y NBI Lame se acaba de suscribir vía Prime por 12 mesotes. Dice que no me había podido pasar por acá, por la chapa, pero me dio una escapada. Saludos a ustedes y sus familias y a la banda. Muchas gracias. Otra vez se me fue la imagen, Rafa. ¿Otra vez se fue? A ver, voy a dejar ya esto acá. No sé por qué está dando tanta bronca. Pero ya. Luego vemos bien qué onda con tu setup. Igual tiene algún error. Sí. Pues sí, ahí estará. Ok. Vale. ¿Ya se puede ver bien? Sí, ya me estoy viendo. Ok, perfecto. Vale. Entonces voy a poner el chat yo aquí. Permítanme. Yo sigo por acá nada más. Primero voy a ver a dónde tengo que ir porque ya no me acuerdo. ¿Dónde está el signo de interrogación? Supongo que es aquí. Según yo ya tengo el grappling beam. Ya debería de tenerlo. Ok. Y aquí ya los estoy leyendo. Otra vez. Muy bien, banda. Ya. Listo. Ok. Ok. Entonces, ¿cómo tengo que moverme? Talón. West. Ya que estoy aquí ya debería de poder hacer un par de cositas por acá. No, pero igual tengo que volver. Pues no, forget it. Rafa Laban se suscribió vía... Bueno, TIR 1 por 31 meses. Muchas gracias. Dice, hola, gordos. Una pregunta. Rafa, ¿cómo te encuentras salud? Porque en el último podcast te habías un poco cansado, por no decir un poco demacrado. Guau. No creo. No, esa sí fue solo tu percepción. Ahí no tenía nada. Sí. Generalmente, banda, cuando tenemos alguna situación de salud o algo así, se les avisa. Sí. Argos, GG, se acaba de suscribir vía Prime por 33 mesotas. Muchas gracias, Argos. Gracias, Argos. Gracias. Ahí está. Ahí viene el trailer de Hype, banda. Excelente. Ya sé que Tequila Gundam por su suscripción TIR 1 por 57 mesotas. Dice, buenas, buenas, gorditos. Un mescito más a la bolsa. ¿Cómo los trata su Semana Santa? Tranquilos, tranquilos. Pero sí está más tranquilo dentro de todo. ¿Me la pasé jugando todo el día en el video show? Me estoy hasta el huevo del béisbol. Es un sport estúpido. Es un estúpido sport. Espero ya poder quitarmelo de encima pronto. Estoy jugando ahorita el modo de... Básicamente franquicia. Está un poquito denso. Pero ahí vamos, ahí vamos. Uh, gracias a updateando por su raid de 7. Gracias a updateando por el raid. Pues sí, ahí está hasta el huevo del video show. Sí, Oso Mike dice, todo el día jugando béisbol, rayos. Eso es demasiada cerveza. Si fuera softball, tendrías razón, pero no. Es béisbol de las grandes ligas. Sí, sí. 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 Eso, Marbasis. Pero el B ya se aporta nacional. Sí. Nacional menos uno. A mí no me importa, güey. Es un deporte horrible. Sí, no me importa. No me importa. No me importa. LJK le mandó 100 bits. Hola gorditos, ¿cómo están? Van, ¿qué opinan de esas consolitas que emulan juegos viejos? Me está haciendo ojitos una de esas que emulan juegos de PlayStation 2. Y honestamente extraño a esa consola, pero no sé si sea legal o qué. Hay algunas que son legales en cuanto al emulador, pero los juegos, los ROMs, son la parte ilegal. Exactamente. Básicamente. El mero monkey mandó 25 bits. Hola gorditos, Iván. Adivinen quién tiene dos pulgares y se acaba de recibir su cable largo para conectar el Oculus a la PC. Half-Life Alyx, allá voy. Voy a jugar hasta desmayarme por un golpe de calor. Va a ser épico. Ten cuidado, porque el VR puede ser un poquito extenuante para la cabeza. No juegues mucho. Llévatelo tranquilo. Sí, llévatelo tranquilo. Sí, porque estás... Sí, para desmayarme. Voy a jugar hasta desmayarme. You might. O sea, lo dices de broma, pero... No, entonces, para acá. Sí, porque creo que ya es... Adiós, hermano. Ay, qué pésimo. Dice que Winator que... O que Winator que además todo el mundo sabe que el fútbol soccer es más poderoso. Es más... ¿Cómo se llama? Es superior porque ahí está el poderosísimo Atlas. Sí, supongo. Supongo que sí, pero mira, le daré esto. Tiene el potencial de ser más entretenido. Sí, en general no soy mucho de ver deportes, la verdad. No me gusta ver fútbol soccer. Lo único que disfruto ver es el fútbol americano, pero porque lo entiendo. O sea, ya llevo muchos años viéndolo, entonces entiendo qué está pasando. El béisbol entiendo qué pasa, pero... No tiene salvación. Es... It's just fucking boring. Es aburrido y punto. ¿Puedo ver el soccer en grupo? Sí. Pero solo así como... No, ¿por qué lo haría? Porque me haría algo así a mí mismo. El mero Monkey mandó 25 bits. En otras noticias, ya anunció su EA Sports FC. Tiene varias licencias grandes, pero FIFA ha dicho algo sobre quién hará su juego ahora. Esa nueva competencia, tal vez ahora sí saquen juegos chidos de FIFA. Rezamos por TSE y esa reseña anual. Pues... Me preocuparía un poco. Porque, o sea... Los juegos de FIFA no son malos como tal. Lo que tiene FIFA como franquicia es que son muy... Evolucionan muy poco año con año. Ajá. Como paquete, they're not bad. Pero sí... Digamos que no hay mucha innovación. ¿Qué es lo que se puede presentar, no? Si hay una compañía que llega y compra la licencia de FIFA... Y empiezan a hacer juegos de FIFA licenciados... Desde cero... No auguro que estén buenos, la verdad. Yo todavía jugaría el EA Football Club si realmente... Quisiera jugar un buen juego de soccer. Ajá, o de fútbol. Toma su tiempo, realmente calibrar las cosas para que quede el pelo. Ya llevan mucho tiempo en ese rollo. Ajá. O sea, mal que bien, ya le saben. Dice Megarix con 25 bits. El fútbol americano tiene la ventaja de ser show y deporte al mismo tiempo. Eso de que el árbitro tire las sanciones por micrófono me sacó de onda la primera vez. Pues sí, es mucho desmadre el fútbol americano en ese sentido. Chris Nunes dice... Nunca había jugado algo así sin... Nunca habría jugado algo así sin su recomendación. Debo decir que me gustó mucho y se los agradezco. Qué bueno que disfrutaste Pentivan. Sí. Excelente juego. Muy buena narrativa. Tiene algunos problemas, algunos detalles en los que... Es de esas eventualidades en las que... Tus decisiones realmente no tienen tanto peso como parecieran. Pero es un juego muy bueno. Julco, se acaba de resuscribir vía Prime por 38 mesotes. Muchas gracias. Gracias, Julco. Qué bueno que se están uniendo banda. Ojalá estén disfrutando su Semana Santa. Ojalá que algunos hayan tenido día libre el día de hoy. Si no, a ver si tienen mañana. Mínimo. Y si no, pues ni pedo. Y si no, mínimo la tarde, caray. Ojalá que el fin de semana les sea leve. Mínimo la tarde, caray. Yo llevo también como eso. Llevo como el 68, una cosa así. La que tengo que acabar ahorita es... Acabar el juego sin... Usar ítems curativos. Me falta también la de todos los tesoros. Entonces voy a hacer esa... Esa playthrough sin ítems curativos juntando todos los tesoros. Porque como lo estoy haciendo con el Rocket... Puedo explorar básicamente a mis anchas. Porque de seguro me faltó un tesorito en el castillo. Y uno en la isla, así que no agarré ya. Después de eso, realmente lo único que me falta es... Las dos más pesadas. Que es sacar S-Plus en Standard. Y luego S-Plus en... ¿Tark-Core o Profesional? No me acuerdo cuál es. Que esas son las perras. Porque tienes que empezar una... Una partida desde cero. Sin ítems especiales. Ni armas especiales. Ni nada por el estilo. Entonces... Esa está interesante. Porque tienes que acabar en Standard en menos de 5 horas. Y la otra tienes que acabar en menos de 5 y media. Entonces está pesado. Pero a ver si me da tiempo. Si no, yo creo que hasta el verano lo voy a intentar. Porque ahorita... Tenemos un poquito de tiempo libre. Pero vamos a hacer algunas cosas. Y también ya están llegando otros títulos. O van a llegar títulos pronto. Entonces hay que estar al pendiente. Ah, sí es cierto. Se me está olvidando una cosa aquí. Ok, backtracking. Porque... Si no, creo que voy a regresar por allá pronto. Gracias a Pugman Raba. Que se suscribió vía Prime por 4 mesotis. Solo, güeritos. Cómo se le andan pasando a esta dalsita. Bien. Aquí jugando Metroid. Así es. Y gracias a Nefog. Que regaló 5 subs. Uy, Nefog. ¿Sigues? Sigue. Ahí el Nefog. Dice... Ya, ya me acabó el dinero. Pero llegamos a las 100 subs regaladas. Muchas gracias, Nefog. Gracias, Nefog. ¿Te viste muy generoso este mes? Súper generoso. Muchísimas gracias. Eh... The Black Dragon. Se los servicio. Le harán algo al DLC de Horizon. Probablemente. ¿Qué? 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 Y cerraros 86 y suena mucho trabajo el platino. Mejor cuando lo tenga, lo acabo solo una vez y ya. Sí, o sea... Ah, también sí. Una vez lo termines, disfrutas ese juego y ya. O sea, no... Yo lo estoy diciendo porque me gusta mucho. Y quiero tener algo extra que jugar. Además de las cosas que tenemos que hacer por el trabajo. Entonces lo estoy tomando como distracción. Más que nada. Siempre es bueno tener como que algo extra para irte distrayendo. Sí. No hemos visto la... Película de Mario MF. Así es. Yo no voy al cine entre semana. Hay mucho trabajo. Bueno, está bien. Entonces no. ¿Qué? Random Night Mexican se suscribió Tier 1 ya por 79 meses. No tiene nada que ver con el juego, pero estoy cenando con la tele de Ruido de Fondo y sale un comercial de Bodega Urrera. Y me di cuenta que Mamá Lucha es la voz de Ukiyo, Trunks Chiquito y Motoko de Ghost in the Shell. Eso es todo. Besos gritos. Sí, sí, sí. Está bien, Random. Está bien, Random. Sí, sí, sí. Está Gaby Willard. El Mero Monkey mandó 25 bits en el FOG. Guarda algo para el stream de Sonic. Vamos a necesitar todo el poder de la banda ese día, lul. Sí, ya. Ya dijeron, banda. Esparda, checa. Se le suscribió vía Prime por 40 mesotes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y GD que se le suscribió vía Prime por 61 meses. Que se aguanta un rato ese. La fila de ayer de la botana nunca se redujo. ¿La fila de ayer de la botana? ¿De la botana? ¿De qué estamos hablando? No sé, Hideki. Estoy algo perdido. Víctor Prazo se le suscribió vía Prime por 26 mesotes. Hola, güeyitos. Me acaban de cambiar de equipo en el trabajo. Y bueno, solo queda acostumbrarse a personas nuevas. ¿Ustedes cómo lidian con los cambios Random de la vida? Un saludo para toda la banda. Tiempo. Tiempo, nada más. Cuando hay un cambio muy drástico se siente extraño porque es natural. Pero una vez que te acostumbras te vas a aburrir. Entonces, hasta cierto punto disfruta... La novedad. La novedad y la distracción que eso trae. Ojalá que no traiga problemas. Sí, eso. Te dice Jorge, si quieres que me salte su sub. Ah, sí, mira. Jorge, si quieres se lo suscribo vía Prime por 15 mesotes. Y saludos, gorditos. ¿Podrían saludar a Pimpoyo? Por favor, gracias. Pues saludos a Pimpoyo. Saludos. Bueno, creo que se lo suscribió vía Prime por 40 mesotes. Buenas, gordos. Iván, saludos a todos. Guau, ya 40 meses. Y pensar que muchos de nosotros gordedores no nos caían bien los gordos. ¿Qué hipócritas fuimos? No, jamás te acostumbraste. Es que la gente luego... De hecho, se notó ahora también en el video que hice de las tubos. Hay gente que llega con ideas, con preconcepciones o esperando algo de un video. Cuando no lo cumplimos específicamente, lo que quieres se enoja. Pero eso no tiene nada que ver conmigo. Eso tiene que ver con ellos. Sí. Yo hice mi trabajo. Les dije, no compren este port. Gracias. Pero querían más. La gente quería más. No sé qué más quería la gente. Pero luego se les enfría la cabeza. Ven otro video. Y se quedan. Así es. ¿Qué fue entonces? ¿Esperaban que le tiraras más mugre o qué? Supongo. Querían que crucificara a la compañía y... No sé, pidiera a las cabezas de alguien. Pero no, es solamente un mal port de PC. Que desafortunadamente es una historia muy común. Y pues sí, nada más el mensaje del video es no compren este port. Ahorita no lo compren. Ahorita está mal. Estamos aquí. Vamos a conseguir el otro artefacto. Contigo, güero, que estoy diciendo. Pues a TSE ya voy para la tercera ronda de Resident 4. Y creo que será la última para no hastearme. Igual lo tomaré después. Saludos a todos. Pues disfrútalo a tu ritmo, güero. Ya tienes el juego. Así que juégalo al ritmo que te guste. Esta donación es huésquetástica. Albert Hicks mandó 25 bits y dice... Esos comentarios se los debemos a Twitter y Facebook. Todos esperan puro odio. Sí. Que es una lástima, pero... Aquí en... O sea... Aquí cuando un juego nos molesta... Se nota. Pero como les hemos dicho, es más que... Es contra el juego. Nunca es contra un developer. Nunca es contra nadie. En particular. Es más que nada el producto. Porque el producto tiene que hablar por sí solo. Y si no habla por sí solo. O si habla por sí solo y lo hace muy mal. Entonces le va mal al producto. Aquí es una situación muy rara. Porque el producto es muy bueno. Tanto el juego. Como el remake. Que sí, es muy controversial. Pero el remake está vergas. O sea, el remake está bien hecho. Lo malo es que el port de PC salió mal. Salió mal optimizado. Y claramente va a ser un proceso largo. Para poder corregirle todas sus bronquillas. Ahora, también. Me esforcé por hacer la situación anecdótica. Porque. Claramente. A pesar de que yo no tuve grandes broncas. Nunca me crasheó. Sí lo pude correr a 60 FPS. 4K DLSS. Claramente. La gran mayoría de la gente. Y por la respuesta de Naughty Dog. Y todo este tipo de situaciones. El port no estaba bien. Entonces, sí. Tenemos que hacerlo un poco más anecdótico. Porque generalmente. Lo que tengo que hacer yo. Es decir. Esto es lo que sucede. En mi caso. Si tienen un software. Un hardware, perdón. Que más o menos esté dentro de este rango. Les va a correr. Decente. O está muy bien optimizado. Si de plano veo que el juego corre. Como mantequilla. De hecho. Como lo que pasó con Returnal. Returnal corría. Corre vergas. Ese juego corre vergas. Entonces. El port está bien. El port está bien optimizado. Claramente. Si tienes un hardware más pinchón. Te va a correr peor. Pero eso es PC Gaming for you, man. Pero sí. Aquí no vamos a comercializar con odio. Es muy cansado. Es muy cansado. Y muy triste. Tener una existencia así. Y nada más depender de esa situación. De las reacciones de odio. O pasionales de la gente. Es muy cansado. Y muy triste. Entonces siento que el proyecto se iría al carajo. Si empezáramos a hacer eso. La verdad. Sí. Porque nosotros nos cansaríamos mucho más rápido. Enojarse con cosas. Y hacer contenido es muy cansado. Luego resulta catártico. Es verdad. Pero todo el tiempo. Qué hueva. La neta. El Ejota Cable mandó 100 bits. Dice. Yo no vengo a mentir. La primera diseña que vi fue la de God of War Ascension. Y como me gustó ese juego. Me cagaron. Y dije. Esos gobiernos no saben nada. Ya después. Gracias a don Arturo. Me volvió a quedar. Y pues aquí me quedé. Ahí está. El Ejota Cable. Y que conste que no le fue realmente mal a God of War Ascension. Nada más fue así de que ya me cansó la fórmula. En ese momento estábamos un poquito saturados. Pero dijimos. No es mal juego. Sí. Solo estoy un poco aburrido de la fórmula ya. Sí. Y dicho y hecho. Soy en Santa Mónica. La cambió. Y quedó más verga. ¿A poco no? Y quedó verguísima. Corneringman95bit. Buen día gordos. El SAT cada día pone más traba. Ahora me dicen que por día santos no hay trabajo de devoluciones. Y que vuelva al pasado para que vuelva a iniciar. True Story. Mientras los veo en lo que invento mi máquina del tiempo. Pues suerte con él y con el SAT. Suerte con el SAT. Sí. El mero monkey mandó 25 bits. Yo sí ya vi Mario. Me regaló las entradas a una tienda de videojuegos. Porque soy buen cliente. Les compré el Oculus. Entre otras cosas. Lul. Es una peli para niños, banda. A mí las referencias. Y es muy bonita la animación. Entiendo esas reviews de los críticos. Pero también entiendo las reviews de los fans. Así que si quieren vayan a verla y pasen un buen rato. No estoy esperando gran cosa a esa película. No, sí. Volvemos a lo mismo. O sea, la hizo Illumination. Y la neta yo no... Yo no espero alto arte de parte de Illumination. Espero cosas de nivel. No quiero reírme. Si quisiera ver buena película de animación, me espero ver la del dude de Your Name. Que ya se va a estrenar. La de Susume, creo que se llama. O Spider-Verse 2. O Mario. O Spider-Verse 2, sí. La de Mario la voy a ver porque es Mario. Sé que me van a cagar algunas cosas. Porque el tipo de humor de animación a veces es muy... Teto. Teto pendejo, la verdad. Pero bueno. Espero que con esa mentalidad y esas expectativas de realmente no esperar nada bueno. En ese sentido, así que bueno de... Guau, esto es arte. La disfrute. Sí. Ya la veré después. Os Basura se resuscribió via Prime por 51 mesotes. Siempre se me olvida el resub de esta. Besos. Muchas gracias, Os Basura. Gracias, Os Basura. Ah, sí, Dios. Oma Interesa también me ha hablado bastante bien. No he tenido la oportunidad de verla en la del gato con botas 2. Dicho que sí. La veré cuando esté en streaming. Yo creo que también. Pero sí, sí, se me antoja verla. Albert Hicks mandó 25 y dice... Creo que el único culpable es Sony. De seguro los presionó para que salieran en la ventana del término de la serie. Es probable. De hecho, sí lo puedo ver. Porque sí, el tiempo de release así como de un año, año y cachito después de que sale el juego. Ha estado funcionando muy bien. Los ports se habían estado saliendo muy bien. Horizon fue el primero que sacaron y estuvo tropezado. Salió mal Horizon, ¿no? Se tuvo que tardar un rato en arreglarse. Pero de ahí en adelante, todo estuvo vergas. Todo. Hasta Days Gone salió chingón. Days Gone. Days Gone. Sí está rara la situación con The Last of Us particularmente. Nefok mandó 25 y dice... Justo Yatsi acaba de sacar un video sobre esos comentarios de hate y de la profesión del crítico de videojuegos. Ah, luego lo veo. Luego lo veré. Ya, ya. Estoy interesado ahora. Luis P2408 mandó 25 bits. Les falta barrio, banda. Yo realmente disfruté Operation Raccoon City y los goros le hicieron mierda en su reseña. Aquí seguimos. ¿Qué aguante tienes, Luis? Qué aguante, sí, sí, sí. Porque a ese sí le dimos hasta por debajo de la lengua. No, aparte de That Game is ass. Sí, sí, sí. Uno de los peores juegos que hemos jugado en el proyecto. El otro Charlie se acaba de suscribir a Prime por 9MZ. Y dice... ¿Qué onda, gordos? Otro mes con ustedes. Ya no se enojen. A propósito, ¿de qué están hablando? Saludos. ¿No estamos enojados? No. Para nada. Todo chill aquí. Todo tranquilo. Albert Hicks, mano 25, dice... A mí lo que me saca de onda de la película de Mario, lo comento porque la popularidad de Mario es por las mecánicas y la creatividad, no por su historia, su interacción. Pero, o sea, puede sacar películas animadas de lo que sea. Hay una película de emojis, por amor de Dios. Y también es malísimo. Entonces, o sea, se puede sacar algo lleno de cuteness y referencias, ¿no? Y un mensaje muy básico y bla, 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 ¿no? O sea, súper low art, súper low effort en muchos sentidos. Pero la gente la va a ver por las referencias. Más que nada porque no es algo común. Todavía no estamos en un mundo en donde eso sea común. En videojuegos, por lo menos de esa talla, ¿no? Yo creo que si quieren hacer algo un poquito más interesante, Nintendo puede sacar cosas con Metroid, cosas con Zelda. Pueden meterle más sustancia. No es que Zelda sea particularmente elaborado. Su historia es básica, madres también. Pero el mensaje puede ser más complicado ahí. El López 95S, creo que te puedo felicitar porque la SA de FIFA ya murió. Pero queda la otra duda. ¿Habrá mini del nuevo EA Football Club? Probablemente habrá porque, o sea, yo hago reseñas de FIFA porque me los manda EA. No los hago por voluntad propia. O sea, ahorita estoy jugándome el video show porque lo mandó Sony. Si no, me valdría dos kilómetros de verga, güey. ¡Dios! Hola, Henry. Dice, hola gordos. Detesto que Zelda y Final Fantasy XVI estén a un mes de distancia. No podré jugar Zelda de salida. Es un mes y cacho. Porque es Final Fantasy X a finales de junio. Pero si no puedes comprar Zelda de salida, sí. ¡Ey! ¡Juégalos cuando puedas! No se van a ir a ningún lado. La ventaja que tienes con Final Fantasy es que puedes conseguirlo después de un tiempo un poco más económico. Zelda te va a costar 70 siempre. Entonces, si te esperas un poco con Final, igual te ahorras un poco de varo. Megarixman95 dice, ahorita que volvía a Forbidden West para prepararme para el DLC, me pregunto qué van a hacer con Silence porque el personaje de Lance Riddick literalmente es él. ¿Creen que basta con un recast? No recuerdo que haya pasado algo igual en el Dutra con franquicias actuales. O sea, no sé qué tan factible sea que hagan un recast de la voz. Y obviamente hagan algún tipo de reconocimiento dentro del juego hacia el actor, ¿no? Porque, o sea, también como usaron su likeness, o sea, es su cara, sí puede ser un poquito complicado. No sé también si puedan hacerlo, o sea, aparte del contrato igual y puede significar que no se puede. Tienen que hacer recast o simplemente ese personaje desaparezca offscreen y aparezca un nuevo malo. Ah, es que yo soy el heredero de la idea de este personaje. El mero monkey mandó 25 bits. La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio. ¡Capa! Para terminar con lo de Mario, no todas las películas pueden ser Shrek 2, la mejor película de animación, lul. ¡Erio! Si vas con la mentalidad correcta, yo creo que tienes el potencial de pasarte un buen rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supongo que presentaron el proyecto adecuado. Costos, propuesta de historia. Yo creo que también le dijeron, podemos hacer casting de estos actores. ¿Y les gustó la propuesta? Entonces, ahí se evalúan muchas cosas. Igual y con otros estudios más prestigiosos. ¿Hay algún tipo de conflicto de interés? Porque si te aceptas, por ejemplo, con Pixar, Pixar es Disney. Y quieras o no, es competencia de Nintendo. Por lo menos, si ellos lo ven así. ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que le va a ir bien a la película en cuanto a Box Office. Sí, a Box Office ya está pintando para ser el primer blockbuster del año. Entonces, pues, por lo menos en ese sentido, Monetario le va a ir bien. Supongo que también les hubiera gustado que la crítica la hubiera aceptado. Sí. Pero con que el público la acepte, creo que es suficiente para ellos ahorita. Sí. Ahorita creo que están haciendo como que posts publicitarios de... ¡Ey! Esto es lo que... Así le ha ido a Mario y están poniendo nada más el... ¿Cómo se llama? El score de la crítica del tomatómetro. Sí. ¿Eomaro, si se le fue mejor a Sonic? No recuerdo. Creo que en cuanto a crítica, sí. 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 Sí, creo que en crítica, sí le fue mejor. Sí, creo que en cuanto a la crítica, sí le fue mejor 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 a la crítica, sí le fue Gracias por ver el video. ¿Y ahora qué? Ah, sí. ¿Aún sigue vivo el proyecto de la serie de Gran Turismo? Sí. Sí, sí, sí. Ya hay un teaser, me parece. La serie de Gran Turismo continúa. Albert Hicks, de 95 bits. Acabo de ver John Wick 4 y tenía años que no me divertía con una película de acción. La escena que comentaron ayer está de huevos. Esa película está súper chingona, Amanda. John Wick, esa para que vean si es arte. Es una película de acción, quizás no sea así como era Super Highbrow, pero todos los mecanismos, coordinación, coreografía, cinematografía, todo, todo, soundtrack, todo, todo, todo funciona hermosamente para hacer una película vergas, vergas. Esa película está muy cabrona, Amanda. Vayan a ver John Wick 4. De hecho, si no han visto ninguna de John Wick, vean John Wick. En general, esa tetralogía está muy cabrona. Es la tetralogía más consistente de películas de acción que hay. Punto. Punto. ¡Gracias! 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 O sea, yo sé que mucha gente que no ha comprado Tetris mínimo sabe qué es, pero... También debe haber un porcentaje de gente que no sabe qué chingados es Tetris. El actor principal no había jugado Tetris. ¿Cómo se llama? ¿Tad Egerton o no? Ese güey lo vi en una entrevista y sí, no es muy versado en el juego. O bueno, no lo era antes de hacer la película, entonces... Está bien, o sea... Nosotros en nuestro mundo, de hecho como dice el MF, o sea, no está mal. En nuestro mundo sentimos que hay cosas que son como muy obligadas o que todo el mundo tiene que saber y bla bla bla, pero no es cierto, o sea, esas verdades son cosas que tenemos en la cabeza. Es como ahorita, o sea, Maximilian II está jugando por primera vez Super Mario 64. Y todo el mundo diría, ¿cómo no has jugado Super Mario 64 y bla bla bla? Sí, a veces pasa. La vida de las personas es muy diferente. A lo mejor él tenía PlayStation, muy probablemente él tenía PlayStation. Pues es muy fan de Final 7, así que me imagino que sí. ¡Sí! 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 Yo creo que es la mejor actuación de Keanu Reeves, en mi opinión, es mucho mejor que Matrix. No sé si la palabra actuar es correcta con ese sentido, pero bueno, está bien. Digamos, por facilidad, que Keanu Reeves está actuando en las películas de John Wick. Que está actuando en las películas, punto. ¡Sí! 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 Es decir, disfrutar la película y sacar sus propias conclusiones! No necesariamente, bro. O sea, una película también tiene que sustentarse por sus propios méritos. Si nada más quieres complacer a los fans de videojuegos, ¿para qué mierdas haces una película? ¿Por qué no vamos a hacer otro juego ya? Porque no es otro juego de Mario ya. Así vas a complacer a la gente que sabe de computadoras y sabe de juegos, ¿no? Haces una película para expandir el público. Ya. Entonces, la película tiene que tener algún tipo de valor. Esa excusa de que, ah, es que solo tiene referencias y solo por eso los conocedores la van a entender y es los que valen la pena. No, eso es mentira. Eso es bullshit. Si la película no tiene algo para atraer el público nuevo, ¿cuál es el pendejo? Punto. Porque si nada más vas a hacer eso, yo preferiría un juego nuevo. Punto. Hubiera preferido un juego nuevo de Mario en lugar de la película. Pero no. El chiste de la película es que también quiere expandir los horizontes. Quiere también atraer nueva gente hacia Mario. Porque Mario ya no es tan popular como solía serlo. En nuestra época, cuando éramos niños, era un gigante, ¿no? Sigue siendo un gigante en el mundo de los videojuegos, pero incluso ahí ya también está siendo relegado. Ya cosas como Minecraft y sus personajes pueden llegar a ser más populares para nuevas generaciones. Ajá, entonces... La película tiene un propósito también muy marcado. Y parte de ese propósito es, de hecho, lo que ocurrió con The Last of Us. The Last of Us atrajo a mucha gente que no había escuchado del juego nunca. ¿Y por qué lo atrajo? Porque estaba muy bien hecha, la historia fue muy bien manejada. Enamoró al público con sus personajes, con la fortaleza de esa propiedad. Entonces... Tiene que tratar la película de cumplir esas expectativas. Si no lo logra, igual en una secuela se puede mejorar esa situación, ¿no? Pero sí, la película tiene que poder vivir por sí sola, no nada más por las referencias. Las referencias están padres y está muy chido para la gente que es fan. Pero si solo dependes de las referencias, ¿cuál es el puto punto? El mero monkey mandó 25 bits y dice... No deje de sorprenderme ver el reflejo del rostro de Samus en el casco de vez en cuando, lul. Qué bonito está este port. Carajo, Sony, así se trata un clásico Not Like This. O sea, lo único malo que ha hecho Sony actualmente es el port de PC. Ya. O sea, porque el remake de The Last of Us, o sea... El remake de The Last of Us está de huevos, hombre. El port de PC está chafa. Sí, indudablemente está chafa. No lo compres, no lo volteas a veces. Pero si lo juegas en PlayStation 5, no mames, está de huevos. Hay un respeto inmaculado por esa propiedad ahí también. Así que, no exageremos tampoco. Albert Hicksman 95 bits e agregando a lo que comenta su gran problema de Nintendo es su conservadurismo, De sus IPs, tiene que abrirse más Y no le van a comer el mandado Pues lo va a hacer a su ritmo Y siento que Nintendo tiene la capacidad De hacer eso Nintendo es tan popular Y los fans de Nintendo son tan diehards Que lo van a esperar O sea Podría tardarse 20 años en salir la película de Zelda O la serie de Zelda Y los fans van a estar vueltos locos Sí, cuando salga van a volverse Locos Entonces creo que lo mejor que pueden hacer Y de hecho es un lujo muy padre que tiene Nintendo Es que se puede tomar el tiempo para realmente Hacer el producto adecuado Cuando tenga que hacerlo Y no nada más hacer el rush Porque si no pasa lo que pasó con Microsoft y Halo Nada más por querer competir Y estar ahí y bla 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 Ser parte de la conversación Sacaron la serie esa Sí, y no les fue tan bien Entonces Nintendo tiene la ventaja Que se puede tomar su tiempo De la misma forma Como que se desprendieron Y ya realmente No le compiten directamente Ni a Sony Ni a Microsoft Como que están en su propio desmadre No tenemos hardware muy potente Pero tenemos IPs muy importantes Esa ventaja que tienen Les da mucho tiempo de disponibilidad Entonces Que se lo tomen tranquilos Y que hagan las cosas bien A su ritmo O sea A mí me gustaría ver Cosas de esas IPs Relativamente pronto Indudablemente Pero No es obligatorio Siento yo Con Nintendo en particular No, se pueden tomar más su tiempo Aparte También ahorita ya lo está haciendo bien O sea Se han abierto Ya tienen los Legos estos de Mario Y hay como productos licenciados Más abiertos Lo del parque de diversiones Entonces Lo están haciendo a su ritmo Un poquito conservadores Sí La palabra es conservador Pero siento que es Porque se pueden dar ese lujo El MF mandó 25 bits Y recuerdo un comentario En un video ensayo Sobre Scorsese y Marvel El señor tiene casi 90 años No creció con los cómics No tiene nostalgia De los superhéroes No tiene una relación emocional Desde niño con ellos Simplemente No le va a interesar Ni le va a llamar la atención Dejen de hostigarlo por favor Pues a través Si me mandas un Joder Esto si es cine Para tener The Ringtone Pues joder Esto si es cine Es que también Ese deseo de que se haga Ya ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? No nos damos cuenta De que si seguimos pidiendo eso Nos va a pasar ahorita Lo que está pasando Con superhéroes Va a llegar a un punto En el que vamos a estar Saturadísimos Y hasta el huevo Entonces mejor que sea Un ritmo decente De vez en cuando Algún producto De algún IP de videojuegos Bla 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 Para no saturarnos Porque si no Todo Todo te acaba cansando A pesar de que seas mega fan O de que te gustan mucho las cosas Ya te hartas O sea A mi me gustaba mucho Marvel Pero Cerré el ciclo con Endgame Ya me vale un carajo Ya no necesito más Que eso Estoy Pensando que voy a ver Guardianes Porque Guardianes Es como Un IP que me gusta mucho ¿No? Sobre todo Por los comentarios también Que ha hecho James Cohn Que él sí Es que O sea Superhéroes En En básicamente En En Marvel Es que No vas a atrapar a la gente Si nada más se trata De un superhéroe Tiene que ser Un tema con el que Realmente te puedas Relacionar Y sus dos películas De Guardianes Han tenido Temas que son Que fácilmente Pues identificar Y relacionarte Con ellos Básicamente James Cohn Hace películas con corazón Sí Entonces Por eso me interesa Guardianes Porque Guardianes Puede vivir como muy aparte Pero Así como No es que va a salir Una serie De Nick Fury Y no sé qué Contra los Skulls Ya era un carajo Y no me importa No me importa Me importa Tampoco Y eso que sale Olivia Colman Y yo Adore Olivia Colman Pero sí Yo de que Está bien Poquito a poquito Banda No nos saturemos Disfrutemos lo poco Que hay Para que sepa Más rico Albert Hicksman Supongo que No sé si es de acuerdo Porque dice pero después Pero bueno Desacuerdo Pero es que Las nuevas generaciones Cada son Cada son más efímeros Con el contenido Me sorprende La corta ventana De hype Para las nuevas generaciones Ah Sí Eso sí Eso tienes mucha razón La situación es que Hablando De nueva cuenta De saturación Estamos saturados De De Entretenimiento Por todos lados Entonces Nosotros como generación O sea la edad En la que tenemos Nosotros que estamos Ya cerca de los 40 Pero todavía no Vivimos Venimos de una época En la que Todavía Nos acordamos Lo que es aburrirse De no tener nada que hacer De literalmente No tener nada que hacer Nomás recostarte en tu cama Y mirar al techo Porque no teníamos Teléfonos celulares Con el cual Podíamos meternos a YouTube A ver cualquier pendejada O leer Reddit O leer redes sociales O una cantidad En sana de juegos No teníamos ese acceso Al entretenimiento Tan fácil Como se tiene actualmente ¿No? Entonces Dependíamos De otro tipo De entretenimiento Y de una mentalidad Muy distinta Ahorita la gente Está muy saturada Entonces En su cabeza Como tiene Tanto Que disfrutar Y sabe Que no lo va a disfrutar Todo Porque no hay Tiempo humano Posible Para hacerlo Trata de abarcar Lo más que se pueda Su cabeza Le pide más La droga Del entretenimiento Entonces No es culpa De la gente Como tal Porque el mundo Ya es muy distinto Las tentaciones Las tentaciones De agarrar A ver el celular Y entretenerte Son demasiado altas Tu cerebro Te lo pide Cada vez Escuchas menos Así de que Ay Que maleducada Es la gente Que está platicando En las comidas Y de pronto Agarra el celular Y se pone a distraerse Because we all do it Ya Por ahí vi Hay un video Muy interesante De Veritasium Que habla al respecto Del aburrimiento Y como el aburrimiento Es necesario Para la salud mental Cuando uno está aburrido Y empieza a divagar Empieza a pensar En otras cosas Internalizar mucho Hay mucha planeación Inadvertida Que tenemos Mucho sobre el futuro Como que reemplantearte Tu lugar En el mundo actual En el que estás viviendo En tu realidad Hay como mucha evaluación Y mucha planeación Cuando uno está aburrido Se pone a soñar Hasta cierto punto En qué hacer ¿No? Le permite a tu cerebro Preocuparse por cosas Que no son inmediatas Entonces Es interesante Hay que Básicamente Permitirnos Aburrirnos Es simplemente Tomarse un rato Recostarse 15 20 minutos En un sillón Sin ver el celular Solo escuchando La calle Si estás en tu departamento O si estás en un parque O en la vía pública Escuchar O ver el mundo Porque eso es saludable Para la cabeza Nos ayuda mucho A también afianzar Nuestra personalidad Y precisamente Nuestro lugar En el mundo Entonces Aburrirse Es necesario También Ahorita Es muy difícil Uno Tiene que hacer Un esfuerzo No es como Una consecuencia Natural La vida es así A veces te aburres Hay que hacer Un esfuerzo Porque Si me estoy Empezando a aburrir Saco el celular Y empeo un video De algo Aquí puedo ver De todo Ajá ¿Cómo vivían Los holandeses En el año De 1400? Oh que interesante ¿Cuáles eran Sus estándares De belleza? Vamos a aprender De eso Estamos más informados Que nunca Pero O simplemente Me pongo a ver Videos de fails Wey Ajá ¿También? Entonces Hay que hacer un esfuerzo Por aburrirse Por permitirse aburrirse Pero bueno Black Mask Se resuscribió hace ratito Vía Prime Por 22 meses Y dice Hola gordos Dejo mi suscripción Y los dejo Que estoy En Megaputiza Editando la reseña De Mario Para mi canal de YouTube Que ya tiene que salir Mañana Finalmente Entiendo su sufrimiento Después de tantos años Ey Buena suerte Buena suerte Que le vaya bien A tu video Que le vaya bien Si ¿De qué es? Ok Robert Gapando Bits Cico Bits Gordos ¿Qué no empezamos Hoy las vacaciones Es el 7 ¿No? Es mañana Según yo Es mañana Igual es hoy en la noche No sé si se actualiza Hoy en la noche Pero según yo Es mañana Sí Pero según yo Sí es mañana Era viernes Entonces sí Ay no 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 y los lunes. Ajá. Cosas que se quedan para fin de semana son fines de semana gratis, así como, ah, puedes jugar esto o algún beta o algo así. Sí, algún beta o alguna mamada, sí. Pero estreno de contenido y más así no suele ser en fin de semana. O sea, si cuentas el viernes como fin de semana, sí, pues, es muy común que cosas se estrenen los viernes. Pero así no es sábado ni domingo. Dice Miquelio que es difícil aburrirse cuando tiene que ser ese Niboy 4 y el MIG enfrente. Así es. Bueno, hoy me aburrí muy cabrón, pero es porque juega baseball toda la tarde. Ya por el final estaba así de... Ya no quiero todo mi futuro y mi pasado. Choyero dice, ¿cuándo en el stream de Melvide Show? No. No. No quiero. No, you do not get to do this to me. Sí, fucking sports game. O sea, entiendo por qué son muy populares. No entiendo por qué los deportes son populares y por qué los otros deportes son populares, pero me. Yo los detesto con todo el alma. Rados 86. Hará cameo Carmen Sandiego en la reseña. No sé si puedas ser coach. Algún modelo de coach. Si se puede, igual y sí. Pero, o sea, de jugador no. No, de hecho, de jugador hice uno que medio se parece a mí. Hay una funcionalidad en donde puedes tomar tu likeness subiendo una selfie. Pero está muy enredado. Y dije, no, qué hueva. No lo voy a hacer. Suena padre. Pero a él dejémoslo ahí. Yudé. Choyero dice, un día les van a mandar el de hockey. Yo ya les dije a Adrián y a Rafa que el de hockey me vale verga, pero yo no lo voy a hacer yo. Ahí se van a pelear a Adrián y Rafa a ver cuál le toca. El único que sabemos es que a Rafa le toca a NASCAR. Si llegan algún día a NASCAR, a Rafa le toca a NASCAR. Dios bendito, espero que no. Yo ya tengo tres franquicias de deportes. Tengo Madden, tengo FIFA o Fútbol Club y tengo un medio de show. Me vale verga. Yo ya no juego de deportes en la isla. Sí, no manches. Da vuelta a la izquierda. El deporte. De favor, si a quién le toca UFC, ya se lo mandamos a Kid. Sí, ese de hecho ya es de hecho. La última reseña de UFC le tocó a Kid. Aunque UFC no está mal. UFC es como un juego de peleas muy técnico, nada más. But it's not great. Acá, 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 acá. Pero bueno, Robert Greer mandó 25 bits preguntándolo de las vacaciones de Resident. Empiezan mañana. Albert Higgs mandó 25 bits. Cambiando de tema, ¿ustedes le podrían ayudar en su opinión sobre las personas que no abren sus cosas que les gusta tenerlas cerradas? En mi opinión, siento que no abrirlas es una ofensa, supongo, para el creador. No. O sea, cada quien gasta su dinero en lo que quiera. O sea, digamos que entiendo tu punto. De hecho, es la misma razón por la que yo mi celular no tiene mica. A mí me gusta disfrutar de mis aparatos. Me gusta tocar el glass, todo, ¿no? Pero hay gente que sí le pone mucha protección y demás. Yo sí le pongo una fundita y todo eso, más que nada por el grip. Pero a mí me gusta disfrutar de mis productos. Hay gente que el disfrute es la colección como tal. Y siento que están en todo su derecho. Nadie te obliga a hacer lo mismo. O sea, tú compra el producto que quieras, a verlo, juega, lo rompe, lo usa, lo disfruta, lo vive tu producto. Así es como tú lo disfrutas. La gente disfruta las cosas de forma muy diferente. No todos disfrutamos las cosas al mismo nivel o de la misma forma. Es el Megaurix. Yo dije eso y al mes se cayó sin querer y tuve que cambiar la pantalla. La última vez que tiré un celular fue en el 2014. Y me acuerdo muy bien. Que lo tiraste así de... Que quedó fubar. O sea, hay veces que se cae en la cama o en el burol o lo que sea así como muy leve, ¿no? Eso es imposible. Pero feo de que se caiga y de que se vaya a romper la pantalla. 2014. Tuve suerte de que no se rompió. Ya voy para la decena. Para la década. Sin tirar un celular feo. Y todos siguen siendo los Megaurix normalitos. HL, F, S, H. Se resuscribió vía Prime por seis mesotes. Un semestre de gordeo. Muchas gracias. HL. Miki Garrido se resuscribió vía Prime por cincuenta y tres mesotes. Muchas gracias. Y Emi García se ha resuscrito vía Prime por dieciocho mesotes. Dice, disfrutad. Disfrutaos. Supongo que es disfruto comprar estuches para cada cosa. Sí, estuches y uso. O sea, me gusta usar un estuchito para protegerle las esquinas, básicamente. Y para agarre. Porque este celular en particular es muy delgado, entonces... Sí necesito un poquito más de cuerpo, en mi opinión. Y también ayuda para que la cámara no se raye. Para que cuando lo pongas en la mesa, como levanta un poco el back, la funda, la cámara no se raya. Entonces, ya, es por eso. Pero sí, Mika de protector de pantalla, no. Pureza total. Albert Hicks mandó 25 bits. Extraño los celulares cuando se caían y no se dañaban tanto. Ahora, de una caída de un metro se destroza la pantalla. Sí. Sí. Sí, desafortunadamente es una realidad. Sí, los han hecho mucho más sensibles. O sea, ya no ha pasado, pero hubo generaciones, por ejemplo, de iPhone que no podías ni meterlo al pantalón porque se doblaba. Sí. El mero monkey mandó 25 bits. Cada quien disfruta su producto como quiere. Si tuviéramos una wifi fue almohada de Rafita sabe las cosas inarrables que la banda le haría capa luna. Por eso no sacamos una. Sí, por eso no vamos a sacar una. Más a nuestro punto. Yona 1031 dice, ¿hay algún anime que te llame la atención esta temporada? No he visto ahorita todavía la fila de animes que hay para esta temporada. Generalmente me espero como hasta la semana dos o tres, ahí cuando ya se estrenaron todas. veo que hay en las descripciones y eso y ya hay como que me aventuro a ver alguna. Voy a ver qué hay. Ahorita sí no tengo opinión al respecto porque la verdad no he visto. Una que vi que está creo que la recomendaron aquí que me llamó la atención. Ya había visto un poquito así como descripción de cómo estaba la situación. Había visto un poquito el arte y eso. La temporada pasada vi la del dude este que es un Chambitas y que es un Isekai también y que se va a otro mundo. Ese está sorprendentemente deep para lo que es. Está muy está muy desmadrosa en algunas partes y tiene mucho fanservice también en algunas secciones pero no tanto como para desesperar y está bastante bien he de decir mi favorita es más la del dude ese de Amazon que está más chill pero la otra está bastante buena tiene un tono muy diferente siento yo a muchos Isekai que he probado he visto Alejandro 0779 dice ¿cómo se llama el anime del dude que compraba paquetes tipo Amazon? creo que se llama acampando en otro mundo o algo así se llama no me acuerdo cómo es el nombre de hecho lo puedo buscar está aquí en crunch si se llama acampando o cocinando se llama campfire cooking in another world with my absurd skills básicamente es cocinando en el campo es que pinche no sé por qué está en inglés Lucas Lizama dice gordos ando algo depre porque llevo tiempo buscando chamba de programador y me descartan mucho porque renuncié a mis anteriores trabajos y ahora todos me ven como una liabilidad podrían mandarme ánimos su contenido me ayuda sobre llevar tiempos difíciles échale unos Jack Joyce porfa banda si es una lástima que si la cosa de buscar chamba está muy pesada banda está muy pesada entonces mucho ánimo va a ser una lucha constante salir allá afuera y tratar de buscar a alguien que te emplee y también tener la suerte de que el trabajo que encuentres no esté de la verga entonces mucho ánimo banda a toda la gente que está buscando chamba está pesado el pedo entonces mucho ánimo y mucha suerte no se no se desanimen está pesado ojalá no fuera así pero pues sí ni modo es la realidad que nos tocó muchas gracias a Dead Starts que donó 15 pesotes dice gordos que los jugadores no terminen sus juegos es en verdad un problema es que recuerdo que hace años dijeron que las las compañías lo que les interesa es venderte una copia y que si tú quieres jugar con un con el disco como un frisbee ese ya no era su problema sí no es un problema a los developers les gustaría que acabara su juego porque digamos que en cuestiones de desarrollo es donde se encuentra el aspecto artístico de la creación de videojuegos entonces pues claro que quieres que el usuario disfrute toda la experiencia ¿no? pero tampoco hay forma de obligarlos lo mejor que puedes hacer es crear una experiencia que les llame tanto la atención que les gusta tanto que quieran acabarlo entonces realmente no es un problema y puedo ver porque hay muchos juegos en los que estoy así como si no fuera por este desmadre de las reseñas no lo acabaría lo votaría a la mitad porque no ya ya está hasta el huevo y a veces es inevitable y por eso existen las impresiones sí de hecho SixBread dice yo tengo mucho miedo acabo de terminar mi carrera y me postulé para un entry level job de programador y tengo muchos nervios de que me pidan cosas que no sé hacer o que me bloquee cuando entras a un entry job bueno así solía ser antes no sé cómo esté ahorita porque también he estado en entrevistas de entry jobs para programación y he estado en ese ambiente también generalmente te hacen pruebas para ver tu habilidad para resolver problemas no tanto de que te pidan hacer cosas muy específicas ajá porque una realidad del mundo de programación es que constantemente tienes que andar aprendiendo a usar herramientas nuevas entonces lo que tienen que evaluar generalmente los scoutings para trabajos de programación es que tan bueno es que tan bueno eres para adaptarte que tan rápido haces para la resolución de problemas que también hablas inglés en muchos casos porque luego hay que hablar con clientes que están fuera del país que también sabes comunicarte en ese idioma entonces ese tipo de situaciones es más que nada de que tan valioso eres para adaptarte que tan fácil es tu uso como herramienta para resolver problemas que es un recurso humano a final de cuentas es una herramienta humana para resolver algún problema y depende más de tu creatividad que de tu acervo de qué sabes hacer y qué no sabes hacer esas son las que me han tocado a mí no sé ahora supongo que también si hay mucha sobresaturación de mercado la cosa se vuelva más perra que se me haría lo más natural también pero quizás la banda te pueda comentar porque pues bueno han estado más entrevistas en ese sentido que yo seikado mandó 25 dice rafa está espirruñando el metroid tiene que durarte hasta que anuncien el remake del 2 de seguro lo anuncian antes de la salida de prime 4 probablemente es muy probable sí animal crossing se resusquió vía prime por dos meses o te dice hola goritos les mando un saludo y sus reseñas son las mejores las mejores muchas gracias gracias albergix mandó 25 bits para la persona que tiene miedo sobre lo que le van a pedir trabajo para el entry level como recomendación que no tengan miedo en decir no sé opinar sobre una solución me ha tocado muchos equipos donde la gente no habla y es tan frustrante trabajar en equipo ok ahí está en ese sentido básicamente qué tan qué tan buena herramienta eres o sea el chiste es que seas participativo y creativo ah rayos no no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Sí, yo también, de hecho. Entonces, puede haber cambiado mucho la situación, ¿no? De cómo, qué es lo que se pide en muchos lugares. Porque, ya, pero parece que es una variedad de lo que les dije. Porque sí, no, no hay que tener conocimiento de bibliotecario, ¿no? Así de memorizarse todo y todo este tipo de cosas. No, más que nada, tus habilidades para resolver problemas son las que importan. Eso es lo más, lo fundamental que está buscando la gente. Porque si te falta alguna herramienta o algo así, generalmente, o sea, si es paquetería y demás, es, no importa, lo puedes aprender. Sí, no puedes aprender. Ahí, claro. Sí, claro. De la escuela. De la escuela salimos sin saber hacer nada, realmente. Salimos con nociones de muchas cosas y con la capacidad de aprender cosas nuevas, nada más. Eso es todo. En la escuela te da cierta formación, pero sí, cuando estás buscando tu primer trabajo, es cuando realmente caes en la cuenta de que no sabes absolutamente nada. Curly, papita, se ha resuscrito tier 1 por 22 mesotis. ¿Qué pedo, gorros? Espero estén pasando una buena semana santa. La ciudad ya se vació. Un poquito, sí, estuvo tranquila hoy, la verdad. Sí. Bien. Sí. Bien. 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 Oh, este es nuevo. ¡Vamos! ¡Vamos! Dice Jonah1031, ¿es indispensable escanear todo en este juego? No realmente. No realmente, pero sí te ayuda. Te ayuda, te hace la vida más fácil. Ahorita más que nada entré al cuarto escaneando, porque como ya sé que a estas alturas del partido ya empiezan a salir los Fission Metroids, quería saber a qué me está enfrentando. Ahorita voy a tener que escanear estos porque... Ahí está, Fission Metroid. Porque entre el Fission Metroid y un Metroid normal es como que difícil saber cuál es la diferencia. Así a ojo pelón. Pero creo que ese sí es normal. Sí, ese sí está. ¿Qué onda, Jacob? Sí, vamos a ver la película de Mario. Bueno, es la intención que tenemos los tres, pero... Cada quien va a tener que ir por su cuenta porque el fin de semana tenemos varias ocupaciones. Entonces, sí. Pero trataremos de verla. Yo tengo ganas de verla. Sí, sí, sí. Voy a hacer todo lo posible por tratar de conseguir un screening en inglés. Que va a ser muy difícil, pero I'm going to try. Sí, eso va a estar difícil. Ahí el screen en inglés. Dentro de todo, con la animación yo sí puedo... Yo todavía tolero doblaje en español. Pero no sé. Como ya me he vuelto muy picky últimamente con los... O sea, nada en contra de los actores de doblaje de la nueva escuela. Nada más que supongo que no son para mis sensibilidades. Entonces, ya veré qué pasa. Sí, están viendo que Jack Black. Sí, creo que es la razón principal por la que la quiero ver en inglés. Dice Yarnameters que dice... En Cinemex sí hay varias funciones en inglés. De cine por ahí no puedo encontrar ninguna. Si no hay de otra, tendría que ir a Cinemex, que es algo que también odio. Yo detesto Cinemex. Pero he ido a Cinemex en ocasiones que lo han ameritado. De hecho, ahí fue a ver Shin Godzilla porque era la única que tenía esa función. Entonces, si esa es la solución... Estoy... El peor de los males es la Cinemex. Estoy dispuesto a jugar. Sí. Cinépolis creo que hay. Igual nada más tengo que pagar el VIP. Pero no me molesta. El VIP está chido. De hecho, sí. No, 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 no. No, no, no. Y cerré los 86 ¿Por qué mucha gente odia Cinemix? No soy de ir al cine O sea, las salas de Cinemix no están mal No, están cómodas, las pantallas están bien Lo que tiene Cinemix muy malo Es la dulcería La dulcería de Cinemix es muy mala La dulcería de Cinemix es bastante Deficiente Entonces, si vas así de que Ah bueno, es que paso a cenar antes Y luego voy al cine Hay cero pedos con ir a Cinemix Cinemix está bien No tiene problemas técnicos La dulcería es malísima Pero si tienes que decir Ah, es que voy por las palomitas A comerme los nachos Entonces, sí Cinemix Vas a terminar enojado Zombia Azteca Los peores cochos Las crepas saben a cartón Milton McClough No, siempre he tenido malas experiencias en Cinemix Con la dulcería Entonces, ya no, ¿para qué? No es como si no hubiera un Cinépolis En cada pendeja esquina También Entonces, mejor voy a Cinépolis O sea, hay Cinépolis Que están enfrente de otros Cinépolis Eso sí Está muy cabrón el Rich Ajá, es que no hubiera un Cuidado Ahí está El mero monkey manda 25 bits Acá en mi país tristemente solo las traen en doblaje Si quieres verla en inglés tienes que pagar la sala VIP Y rayos me niego a hacer eso Porque está muy caro hombre Pero si es mejor verla en inglés porque muchas de las frases Y chistes se nota que tienen más sentido en inglés Que en español latino, ese es el problema En la animación no dudo que Se adapte chido y que los personajes Digamos que no haya tanta ruptura Por el hecho de escuchar a No sé, Keanu Reeves en otra voz Pero el problema es eso Las bromas y demás se tienen que adaptar Y luego no hacen muy buen trabajo que digamos Entonces Si Si no La verdad Uno de los que era muy bueno Para ese tipo de adaptaciones de doblaje Era Goose justamente El doblaje de las de Shrek Creo que él estuvo Básicamente A cargo de esas Ya Naraster Castell Se acaba de suscribir Vía Prime Por 14 mesos Dice Gracias por leer mi comentario En el último episodio del podcast Gordo Son un amor Los TQ Muchas gracias Naraster Castell Por escucharnos y por vernos Gracias por los bits también Ah no Contigo suscripción Perdón Gracias por la suscripción Naraster Eh Eh Zuna Style Se resuscribió también Vía Prime Por 5 mesotes Dice Hola gordos Buenas noches Ya pudieron probar el Mercenarios del remake Está bueno Según yo sale hasta mañana No sé si haya salido ya Cuando salga lo voy a probar Megarixmano25bit Dice Cuando una dulcería Parece gasolinera Sabes que te va a ir mal Sí Sí, sí, sí No Escudero Máximo dice Habrá stream de vacaciones O gordos juegan Ya veremos Ya veremos Claramente quieren ver Contenido de Resident Los dos videos Más vistos del mes pasado Son nuestras dos reseñas De Resident Evil 4 La anticipada que yo hice Las impresiones Y la reseña La reseña Reseña, sí Entonces Hacer otro video De Resident Evil 4 No estaría mal Ah sí Por supuesto Ay no Eh quizás es el primer Multiplayer Slash agregado Extra adicional Que si le hacemos salio Sí No como el multiplayer De Red Dead O GTA O todas las malas Que nos valió verga Después Bien cañón Que vos Que vos Ya He dead ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kiryu es un pésimo Yakuza Kiryu no es un Yakuza No es como en GTA que si eres como un criminal Así de, no, es que voy a robar Y matar gente y todo eso No, o sea, Kiryu no es eso Si es Grand Theft Auto Te la pasas robando Tu modo de transporte Es robarle a alguien su carro Entonces, la franquicia está mal nombrada Se llamó Yakuza porque tangencialmente Bueno, no tangencialmente, tiene que ver con Yakuzas Porque Kiryu está metido en ese mundo Pero tú no eres un Yakuza realmente Entonces, es un nombre de adaptación El SEGA de hace muchos años Cuando trajeron estos juegos de Playstation 2 Pensó que ese nombre iba a vender más Y ahorita ya es así como No, ¿sabes qué? Ya es muy conocida La filosofía de la franquicia es esta Entonces, ya vamos a cambiarle el nombre Ahora se va a llamar Like a Dragon Yakuza 7 Que es Yakuza Like a Dragon Es el título de transición Ya el siguiente se va a llamar Like a Dragon No sé ¿Ocho? I guess Maybe Ojalá que no hagan el Final Fantasy Y se llame Like a Dragon 2 Porque así no mames Pero bueno, who knows ¿Ojalá que no hagan eso? Pero Kiryu dejó de ser Yakuza desde el 1 Dejaste de ser Yakuza desde el 0 O sea, nunca fue Kiryu nunca fue ya Sí fuiste Yakuza como por 10 minutos Al inicio Pero, o sea, es que Kiryu está metido en ese mundo Está metido en el mundo de los Yakuza Pero él no tiene esa mentalidad Entonces, tiene sentido el nombre de Yakuza Pero Filosóficamente no A veces se generó mucho la confusión de que Ah, es que Yakuza es el gran tefauto japonés Pero es que no, no es cierto Sí, muy alejado Ni temáticamente ni en gameplay Son parecidos Dice el Mero Monkey con 25 bits Es como Rocky Que pasó a ser Creed Así de simple banda Bueno, es que Ya Rocky no es el protagonista Sí Bueno, supongo que también Aprovecharon que ya tienen a Ichiban De protagonista Ok, vamos a ver Cuántas cosas podemos juntar En 20 minutos Sí Porque ya estamos Básicamente en el En el endgame Que es juntar Todos los pinches artefactitos Lactan, ¿y cuándo la película Los gordos? No creo que ocurra nunca No, eso sí Sueñen con ella banda Porque that ain't gonna happen Ever ¿Estás preguntando si le acabas hoy, Rafa? No No y no Muy probablemente en el siguiente Sí, la cosa es que ahorita todavía me faltan conseguir los artefactos Que nos hacen falta A ver ¿Cuántos artefactos? Todos los azules Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Son siete Y están regados por el mundo Entonces ya Entonces no Hoy no lo terminamos Banda Pero yo creo que para el siguiente Sí podría ser Ahorita vamos a tratar de conseguir Todos los que podamos Antes de que se nos acabe el tiempo Hoy no hay forma No way no how Vamos a tratar de conseguir Tiempo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí. Gracias. Gracias. Seis. Gracias. 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 Dice, hablando de lore, ¿cuál creen que es el mejor lore de Nintendo? Eh, pues, está lore, lore, está este y está el de Zelda. Zelda tiene buen lore, es nada más que la historia de los juegos se decía súper básica. It's basic as fuck. Supongo que el más elaborado es Metroid. I don't know, man. Es que... De entre los que tiene, supongo que Metroid. Es que si comparas el lore de los juegos de Nintendo con el lore de otras propiedades en el mundo de los videojuegos... No hay nada de malo con que las cosas sean simples o sencillas. De hecho, es bueno cuando las cosas son simples o sencillas, pero... Digamos que estamos en el punto en que no son sencillos, son básicos. No hay nada de malo con que las cosas sean simples o sencillas, son básicos, 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 son básicos... Polimo dice, ¿los RPGs como Golden Sun o Airbound cuentan? Sí, de hecho, Airbound no es buen lore. Ah, Airbound, sí, de hecho, sí, Airbound, sí. Airbound es buen lore. Eh, Airbound podría ser. Shit. El amigo dice, ¿a todo esto han jugado Airbound, Gordos? Yo he jugado Airbound un poco, en su momento lo jugué, nunca lo puedo acabar. El que más sabe de Airbound, de hecho, es Adrien. Sí. La también se dice, ¿y Kirby? No. O sea... No. No. Just now. Ahí está. Vale, me pega el mic. Ha! No. 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 Bueno, pues ahorita A lo mejor para conseguir Esa cosa Quiero ver Made in Abyss Pero tengo que ver la película Y luego ver la segunda temporada Vinland, estoy tentado Pero me ha dado una hueva Empezar, güey Vinland, nada más Ahora sí que Estoy confiando Tratando de confiar En lo que dice la gente Que Que Thorfinn He gets better Pero sí me da una pereza Es que sí, güey Es muy insoportable Sí me Jodió mucho Es una hueva Es una hueva inherente Pero sí, o sea Estoy intrigado por Vinland Pero sí me da una hueva Que no mames Sí, Made in Abyss Yo creo que es como que La que más me Me llaman la atención Beastars sí, no creo ver La segunda temporada Beastars es fine Pero no sé Se queda Dice Está la peli en Crunch y en High Dive Está en High Dive La Creo que la temporada Y la película de Made in Abyss Están en High Dive Creo Se queda Dice Ah, de veras Tenemos que esperar La peli de Otaxi O ya salió Hay una película De Otaxi Pero es como un Recopilatorio Nada más De la Serie Ya tengo que Ya tenemos que ver Que onda con el Jedi Sí, ya tenemos mucho tiempo Con eso Sí, sí, sí Ya vemos Con el Jedi Dice Max Heidegger Solo los últimos 20 minutos Es el final de verdad Así es Max Seguido So hallo quedó Hola Super Te texts ーい Qu glut Subt京 F ay que pinche yo por mi lado estoy feliz que volvieran los gordos juegan, ha habido una buena recepta este año si, le fue bien este gordos juegan, no hemos podido sentarnos a grabar otro porque Adrián tiene ahorita una situación si, cuando termine su su quehacer ya veremos si podemos grabar otra vez juntos las cosas que tengamos, podamos grabar entonces si, ahorita no podemos no hemos podido vernos si no, mínimo trataremos de jugar alguno en línea, así como no sé, un Gears o algo así en lo que los puedo escutar otra vez espera ah no, por aquí no hay paso no, tengo que ir todo el camino aquí aquí, vamos a ver si, hay que ir no hay que ir aquí hay que ir aquí Quizás te convenga no entrarle a algo Shoto, sino algo basado como en combos o en footsies. Algo como Jaime. Algo como este... Manon. Quizás Chun-Li. Chun-Li probablemente. Kimberly también puede ser. Kimberly es muy rápida. Nada más es como un... Guy, pero... Como no depende del juego del Fireball. Que la mentalidad del Fireball es muy particular. Entonces, sí. Alguno de esos personajes. Luke puede ser. Luke también es un... Es un personaje también pensado para principiantes. En teoría es el protagonista de este juego. Entonces, pues... Jaime, Luke, Kimberly... Manon probablemente. Marisa probablemente. Si no, algún clásico como Honda puede servirse también. Si, Honda podría ser... Quizás DJ. Sí, Honda podría ser... Quizás DJ. Si, Honda podría ser... Si, Honda podría ser... Sí, Honda podría ser. Y, Honda podría ser... Seguirán con sus mains en Street Fighter 6. Siempre he sido main Ryu, pero Gael se vio muy interesante. Estoy pensando darle al Chang'o. Yo no puedo seguir con mi main Mi main no está Mi rainbow Entonces El personaje que más me ha llamado la atención Que medio siento que podría tener Sensibilidades Y minares es Manon Pues Yo como siempre Pues me he acomodado Relativamente bien con los Shotos Si Puedo seguir con los Shotos Está Zangief también De los nuevos me interesa Me interesa Lily Kimberly un poquito A ver si me llego a acomodar Algo con ella porque no soy Mucho de Este De los Bushin Ryu Si yo voy a probar Manon Voy a ver si Marisa también Si no Creo que mi fallback va a ser Una mezcla entre Kami y Gile Porque también usaba mucho a Kami En Street 4 Lo usé un poco en Street 5 Entonces Puedo jugar con Kami Pero sí Preferiría no tener que recurrir a Gile Porque o sea Gile No No me acomodo Con el estilo de juego Que tiene Gile Supuestamente Voy a tener que tomar Esa ruta De nuevo Pero sí Es una lástima Que no esté Mika En Street Fighter 6 Porque si no Hubiera ido para allá Mika es un terror Que me gusta mucho El Rushdown de Mika Sí El Rushdown de Mika Está Perrísimo Se suba Dice Mika No tiene posibilidad de salir Está muy abajo En la lista De prioridades Si no La veo como Un Personaje Que Tenga muchas Probabilidades De regresar No 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 le diría Que está tan baja Como el Fuerte O Rufus Pero sí Está baja La gente No quiere ver De plano La gente A Rufus Otra vez No es que Ya tenemos Un personaje Similar Ahorita Similar Entre comillas Con Jaime Sí El estilo De juego Si es Algo Similar ¿Qué hora es? Nos quedan cinco minutos Ok Yo creo que nos da tiempo Para ir por un último artefacto aquí Y ya Pero bueno Hace ratito El Mero Monkey Mandó 25 Yo con V-Stars Nomás no pude Me aburría Madre Lo intenté Porque mucha gente La recomendó Pero nomás no conecté A veces pasa Cocosam83 Se lo suscribió Tiro1 Por 88 meses Dice Saludos 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 DLC Es posible Akuma 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 Desde A huevo La gente está pidiendo a Sean De hecho No estaría mal Ver a un Sean actualizado De hecho O sea Yo sé que Sean Tiene muy mala reputación Por su Papelón En Third Strike Pero en Second Impact Y en New Generations Era una Era una bestia Ese cabrón LuisPM2408 Mandó 25-bit Dice Voy terminando mi run De Resident Evil 4 De solo Pistola y cuchillo Estuvo más pesado De lo que creí Y al final Cuando se juntan Más enemigos Ya solo Ya solo La ronda profesional Sin armas extra Y habré terminado Los logros Unos Jack Joyce Que estará pesado Pues suerte Con todo Luis Suerte Luis Leomilla dice ¿Por qué personajes Tan importantes Como Akuma No Sakura No son personajes De salida? Porque no son Son tan importantes Realmente Pero si son Populares O lo suficientemente Populares Como para que la gente Los compre Cuando salgan O sea Si son Importantes Si quieres Tú en el lore Pero a nivel De gameplay No tanto Porque son Shotos Al fin y al cabo Estoy diciendo Adiós ¿Qué tan probable Sería que vuelva Guy? No creo Por Kimberly Si Hasta ahorita Se han limitado Nada más A un Bushin Ryu Por juego CQ CQ fue el del juego Pasado Y no salió Ni Guy Ni nada Gastón 2880 Dice ¿Cómo escoge Capcom? ¿Qué personajes son Salida y cuáles no? Yo creo que es una mezcla De muchos factores Yo creo que tiene que ver Mucho con Desarrollo Con qué tanto Van a cambiar Al personaje Qué tanto Quieren tener De balance Personajes nuevos Personajes viejos Y cosas por el estilo Siento que también Varía de juego En juego Entonces no hay Como una ciencia Cierta de Qué personajes Van a salir Y cuáles no Siento que Street Fighter 6 Tiene un muy buen Roster inicial Porque tiene La misma calidad Que vimos En el sentido De Street Fighter 4 De ¿Sabes qué? Están todos Los World Warriors Que son los de Street Fighter 2 Algunos extras Que son muy populares Como Kami Yuri DJ Cosas por el estilo Y muchos nuevos De hecho este juego Tiene muchos nuevos Creo que casi La mitad del roster Es de nuevos ¿No? Un tercio Un tercio Sí porque son Nada más Luke Jamie Kimberly Manon Marisa Y esta Lily Son seis Y son dieciocho Es un tercio Un tercio Ah no le pegó El pinche Missile Ya estaría muerto Si no Si no Uno menos No You're still alive How How ya otro artefacto ya nomás vamos a un save point y ya acabamos por hoy dice yo nadie se te ayuno Lily es algo de T-Hawk hasta ahorita lo único que sabe es que es de la misma tribu y ya no se ha especificado si es su hija si es su sobrina o lo que sea, nadie sabe nada nada más es de la misma tribu pues cuando tú digas Chaps si, ya mero, ya nomás vamos a guardar y ya, ya se acabó por ahí según yo ya limpiamos las ruinas entonces ya no deberíamos tener que ah no, we're missing that pero bueno, mejor eso ya será en otra ocasión, vamos a ir acá ok está preguntándome Gary si la chica que entra nada con Chun-Li esa no es nueva esa no o sea quizás sea personaje jugable eventualmente pero ahorita no está en el roster supongo que va a participar en el modo de historia sí, yo me imagino que sí SixBer está preguntando ¿habrá stream mañana o hasta el martes? no creo que mañana podamos vamos a grabar tarde el podcast probablemente entonces cuando grabamos tarde generalmente ya no podemos hacer stream porque terminamos tarde sí, la última vez nos tratamos de pasar de listillos y el universo dijo yo llámanse en Indie Seguros tengo una duda Teehawk es Jackie aquí no Teehawk tiene una tribu inventada sí dice Ross 86 aún estoy a tiempo para mandar pregunta por el podcast sí, si la pones ahorita si la pones ahora sí sí, no sobre todo porque Teehawk se supone que es de México entonces pues sí sí ahí está ya guardamos perfecto muy bien banda pues ya se acabó por hoy pues muchas gracias por venir por estar por acá ya pues buen progreso ya matamos al Omega Pirate estamos ya en cuanto a upgrades del traje y beams ya tenemos todo ya nada más falta recoger algunos coleccionables para estar bien preparados para el final e ir por los estúpidos artefactos que ya nos faltan cinco me parece entonces pues ya vamos a dejarla aquí muchas gracias por acompañarnos banda y pues nos veremos a la próxima antes de irnos gracias a Darich 15 por dar suscripción y ya gracias Darich vale pues cuídense banda nos vemos bye vergas y y y y y y y y y Gracias.